Hola a todos, yo soy Dami, DamiKan, que me prefierais llamar y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo lo que viene a ser un vídeo más de la sección de análisis y estrategias con determinado Pokémon, en esta ocasión con Plamariete, Pokémon que llevamos conociendo desde hace aproximadamente una semana y que tenemos por aquí. Y a destacar de este señor, lo primero es la combinación de tipos, tiene la misma combinación de tipos que Turtonator, Pokémon de séptima generación, si mal no recuerdo, el cual pues tenía tres debilidades y de hecho esto lo veremos ahora. El Typing, vuelvo a repetir, Fuego Dragón, por lo que le permite también tener incluso unas cuantas resistencias, de hecho voy a poner por aquí, como podéis ver, que tiene las tres debilidades que he dicho, bueno mejor dicho tiene tres debilidades, como bien he dicho, que sería Dragón, Roca y Tierra y cinco resistencias, de las cuales dos son, digamos, le pecan muy poco eficaz, es decir, en lugar de ser un por 0,5 sería un por 0,25 si mal no recuerdo, que serían el Fuego y la Planta y resistente a acero, bicho y eléctrico. ¿Esto en qué se traduce? Pues en el meta podemos ver actualmente pues muchos movimientos de tipo fuego, muchos movimientos de tipo planta, por ejemplo con Rillabum, que últimamente se ve más, aunque no tanto como puede ser en la generación anterior, a 0 se ve bastante, por el tema de que hay mucho Hada y eléctrico, pues mucho más, sobre todo teniendo en cuenta que ahora han metido varios Pokémon que tienen movimientos bastante buenos de este tipo. Bien, una vez dicho esto, con respecto a lo que viene a ser estadísticas, tenemos 105 en HP, una barbaridad, 115 en ataque físico, por lo que vamos a aprovechar esta estadística, 121 en defensa física, también muy bueno, además de 65 en ataque especial, que meh, sinceramente, 93 en defensa especial y 91 en velocidad. Bueno, un bulk bastante interesante y con respecto a velocidad no está mal. Aunque cierto es que no es lo mejor con respecto a velocidad se refiere, ni mucho menos tampoco con respecto a defensa. Aunque, vuelvo a repetir, es un bulk bastante, pero que bastante interesante y más teniendo en cuenta que son 5 resistencias las que tiene y solamente 3 debilidades. Debilidades que, por cierto, puede cubrir el mismo. Por ejemplo, en el caso de la debilidad del dragón, puede cubrirla el mismo. La debilidad de la roca también la puede cubrir el mismo. ¿Con qué? Con movimientos que podemos ver, o mejor dicho, que veremos ahora. Ahora, con respecto a habilidades, solamente tiene una, que es protosíntesis, que si mal no recuerdo, en español es paleosíntesis. Quiero recordar. ¿Esto qué hace? Pues que cuando hay sol o bien tenemos un Energy Booster activado, nos va a aumentar nuestra estadística más alta en un 1.3 en caso de que no sea la velocidad, y si es la velocidad en un 1.5, como podemos ver que pone por aquí. Vale, entonces, con respecto a movimientos, tiene la verdad que una variedad bastante, ojito, bastante interesante, ¿vale? Vamos a ver que tiene, bueno, por la parte especial, tiene Ancient Power, tiene Draco Meteor, tiene Pulso Dragón, tiene también el Fire Blast, creo que era... no es Sofoco, creo que es Llamarada, me parece, no estoy seguro ahora mismo. Lanzallamas, tiene Onda Ignea, el... de esto no me acuerdo cómo se llama en español, ¿vale? Pero básicamente lo que hace es tener un 30% de probabilidad de quemar al rival, ¿vale? Lo cual está bastante bien. En Overheat, esto es Sofoco, tenemos pues un montón de cosas por la parte especial, ¿vale? Que no están nada mal, pero aún así, como ya hemos comentado, vamos a utilizarlo por la parte física. ¿Por qué? Pues porque por la parte física tiene muchísimos movimientos. Body Slam, es decir, golpe cuerpo, Terra Temblor, Triturar, Doble Filo, Tenemos por aquí Garra Dragón, que esto lo vamos a usar bastante, obviamente, teniendo en cuenta que es de los mejores movimientos que tiene de tipo dragón por la parte física, quitando enfado, obviamente, en Cola Dragón, Terremoto, tenemos por aquí también el... Flare Blitz, es decir, el Envite Igneo, Head Crash, que bueno, esto sinceramente a día de hoy mejor ni utilizarlo, ¿vale? Sin más. Flare Blitz, básicamente porque no es un Pokémon que sea ultra pesado y teniendo en cuenta que en el meta actual, pues, tenemos movimientos bastante mejores, pues preferible eso. Cabeza de Hierro, Enfado, como ya que he comentado, el Raging Fury, que quiero recordar que es el Enfado, efectivamente es el Enfado, pero de tipo fuego. Este movimiento también viene muy, pero que muy bien. Tico Colmillo para romper pantallas, últimamente se ve bastante Ninetales de Alola, por lo que puede venir bastante bien. De hecho, podrías, mejor dicho, anticiparte, si eres más lento que él, pues predecir que va a utilizar un Velourora y el feísimo turno romperle las pantallas, o la pantalla, mejor dicho. Este movimiento no recuerdo cómo se llamaba, creo que era Pataleta en español. El Stone Edge, también tenía, si mal no recuerdo, vale, no aprende. En mi cabeza sonaba que aprendía el Avalancha, pero veo que no, ¿vale? O sea, me he equivocado, pensaba que aprendía Avalancha. Pero como digo, tiene una gran variedad, tiene también el... no me acuerdo de cómo se llama en español, esto sí que ahora mismo no lo recuerdo, ¿vale? Pero lo que hace es bajar siempre, con un 100% de precisión, el ataque físico del rival, lo cual es uno de los dos rivales, si les pega, obviamente. Lo cual es una barbaridad. Y su movimiento característico, que no me acuerdo, bueno, es Burning Bulwark, perdón, que en español no me acuerdo del nombre, pero lo que hace es protegernos del daño directo. Es decir, si por algún caso nos tiran un espora, olvídate, no es con protección como tal, ¿vale? De hecho, ves, dice que protege de los ataques que hacen daño, y al contacto quema. Es decir, si por ejemplo, predecimos que en turno 1 van a sacarnos un Ferro Palmas, que viene con Fake Out, tiramos de este movimiento, y lo que va a hacer es que, o sea, de primera, tal cual, se va a quedar quemado. Y ya ese Ferro Palmas prácticamente va a ser, no inútil, pero va a quedarse prácticamente casi inutilizado. Lo cual está bastante, pero que bastante bien. Ahora bien, con respecto a Teras, hay una gran variedad que podemos utilizar. Normalmente, o lo que he estado viendo yo, así, por así decirlo, es intentar quitarle, perdón, quitarle, intentar normalmente utilizarlo de una forma un poco más ofensiva, utilizando tanto la Tera Fuego como la Tera Dragón. ¿Qué ocurre? También podemos utilizarlo incluso con Tera Volador, en el caso de que, oye, mira, tenemos lo que viene a ser la debilidad de la Tierra, y hay bastantes Pokémon de tipo Tierra, como puede ser la Andorrus, por ejemplo. Podemos utilizar varias Teras distintas para intentar cubrir principalmente las tres debilidades que vimos antes. E intentar también, obviamente, que si perdemos esas tres debilidades, pues al menos no ganar más de las que ya teníamos. Pero principalmente lo he visto de esa forma. Poco Dragón, de hecho, en todos los que veréis aquí lo tengo con Tera Dragón, aunque, repito, podéis cambiarlo a vuestro gusto, y como más a gusto os sintáis. Bien, vamos ya con el primero. He empezado, o mejor dicho, he pensado primero en mostrar lo que viene a ser el aflamariete un poco más bulky, por el simple hecho de que quiero dejar lo bueno, o lo que más me gusta a mí, de este Pokémon para el final, para que no veamos aquí directamente un Pokémon Ultra Tocho, super, a ver, no super bien pensado, porque obviamente no está super bien pensado, pero al menos para, digamos, tener una forma inicial de serte una idea, pues está bastante bien. Pero como digo, en primer lugar tenemos aquí a Flamariete, con Tera tipo Dragón, con Fiberry, y ahora veréis por qué, Protosíntesis, y lo que viene a ser su movimiento característico, como ya he dicho, que sería el Protect de tipo Fuego, entre muchas comillas Protect, Temper Flare, que esto es importantísimo, como vemos aquí tiene 75%, perdón, 75% de potencia, 100% de precisión, y duplica, ¿vale? Duplica la potencia del movimiento, es decir, pasaría a ser 150 si el movimiento anterior lo hemos fallado. ¿Esto cómo lo podemos aprovechar? Pues tirando de doble Protect de tipo Fuego, entre comillas, vuelvo a repetir, y en el siguiente turno asegurar un golpe de 150 de potencia, y diréis, vale, pero a mí esto de aquí me puede llegar a servir, simplemente primero para hacer más daño, y se podría hacer de la siguiente forma, con un compañero el cual mete al sol, de hecho, los Pokémon que no, ¿vale? Importante, que no tienen lo que viene a ser el Energy Booster, normalmente van a ser usados con un compañero que pueda meter al sol, indiferentemente de sea con el Sequía o con un día soleado. Esto ya lo veremos en lo que viene a ser el Team Building que tendréis el próximo jueves. Bien, con respecto a lo que viene a ser esto, vuelvo a repetir, vamos a suponer que hemos activado el Protosíntesis, tenemos un ataque mucho más bestia, y además también hemos fallado, por así decirlo, el Protección de tipo Fuego. Se traduce en que este bicho, con este movimiento de tipo Fuego, va a pegar con 150, boosteado, y además también aguanta una barbaridad, que ahora veremos con respecto a estadística. El Breaking Swap, como dije antes, que básicamente es un golpe de tipo dragón, pegando por Stab, y además también podemos aprovechar con la Tera, pegándole a los dos rivales y bajando el ataque físico. Esto también puede venir bien, por si por algún casual no queremos meter un Intimidate en el equipo. Aunque, repito, este movimiento incluso, si lo vamos a utilizar de esta forma, lo ideal tal vez sería no utilizarlo, digamos, con 2-5-2 aquí, sino meterle en velocidad, y a lo mejor cambiarle la naturaleza, incluso básicamente para poder pegar primero, y poder aguantar lo máximo posible. Pero, en principio, así con este bulk está bastante bien. Y, como último movimiento, el Sol matinal. Como veis, aquí dice que el cura, dependiendo del clima. Si mal no recuerdo, si hay un clima neutro, es decir, si no hay clima, cura un 50%. Creo que curaba un poquito menos, si había lluvia, y un poquito más, si había Sol. Esto es lo que se traduce. Repito lo mismo, aprovechamos lo que viene a ser el Sol, para poder curarnos más, además de bustearnos, y además también de pegar más. Es decir, este Pokémon de esta forma podría jugar directamente dentro de un equipo de Día Soleado, y va a ser una maldita barbaridad. Y volviendo a lo que viene a ser la parte de estadísticas, como ya he dicho, la intención de este señor es meter, en el caso de que queramos pegar con este movimiento, repito, porque podemos pegar directamente sin haber fallado, y pegar con 75 de potencia, y no estaría mal. Pero, si lo que queremos hacer es pegar con 70, o con 150, perdón, lo que podemos hacer es tirar de Proteta en turno 1, en el siguiente turno, volver a tirar de Protect, entre comillas, fallarlo, y ya luego, habiendo tenido el Sol puesto, si hemos metido un Tailwind, o he hecho, yo que sé, tirado un Icy Wind, algo de Speed Control, o lo que sea, a no ser que nos tumben de un golpe, que sería raro, ¿vale? que nos tumben de un golpe, con 212 en HP, 141 en defensa física, y 114 en defensa especial, lo cual es una maldita barbaridad, ¿vale? Repito, es un bulk increíble, y sería muy raro, que nos tumben de un golpe, pues, si no nos tumben de un golpe, recuperamos vida, y además, también, en el siguiente turno, vamos a pegar con 150 de potencia, además, también, de que si no queremos hacer esto, pues, tiramos el de Protect de primera, podemos meter un golpe, para bajar ataque físico a los dos rivales, y luego curarnos, sin más, y así, pues, dejando la valla para un poquito más tarde, o bien, se nos activa la valla y nos curamos, como digo, es una idea, pues, un poquito, bastante, digamos, para fastidiar turno a turno, más que meter buenos castañazos, aunque igualmente, se puede meter una muy buena galleta, con el Temper Flare, pasando ya al siguiente, es algo parecido, por así decirlo, pero cambiando, bueno, parecido, con respecto a bulk, es lo mismo, ¿vale? con respecto a EV, es prácticamente el mismo, como podemos ver aquí, 252, 252 y 4 en defensa especial, misma naturaleza, pero le he decidido cambiar el objeto, por el Leftovers, el Burning Walk, el Bulwark, perdón, tiene que ir sí o sí, vale, indiscutible, pero en esta ocasión, sí que es más para fastidiar mucho más aún, en esta ocasión, digamos que, se va a centrar en intentar, bajar ataque, bajar velocidad, además también de recuperar vida, con los Leftovers, cada dos turnos, bueno, cada turno, mejor dicho, pero, puedes protegerte cada dos turnos, de forma tal que, consigas, incluso curarte dos veces seguidas, sin recibir daño, y además, con Dragon Cheer, ¿esto por qué? Básicamente, porque, digamos que este bicho, lo que va a intentar hacer es, bajar velocidad, vuelvo a repetir, bajar ataque físico, y además también, ayudar al compañero, de forma tal que pueda meter más críticos, podemos meterlo, por ejemplo, en este caso, con cualquier Pokémon, de tipo dragón, el cual, pues, no reciba, las mismas debilidades, que este señor, es decir, que no tiene debilidad el dragón, la roca y la tierra, por ejemplo, un Latias, un Latios, por ejemplo, pudieron venir muy bien, tirar Dragon Cheer, y la única debilidad que comparten, es el tipo dragón, de forma tal que, pues, oye, si no tiene ningún dragón, el equipo rival, a ser que tenga una hada, vale, que ahí ya es el asunto, pero supongamos, que no tiene ningún dragón, y que no nos saca ninguna hada de primeras, pues, podemos tirar de Dragon Cheer, vale, habiendo protegido al compañero, este señor, va a aguantar como campeón, y le aumentamos, lo que viene a ser la probabilidad de crítico, entonces, pues, prácticamente, creo que aumenta en un 50%, o sea, aumenta en dos niveles, quiero recordar, que se queda en un 50% de probabilidad de crítico, lo cual es una barbaridad, por ende, este Pokémon, vuelvo a repetir, ponerse con Bulldoze, bajamos velocidad, bajamos ataque físico, y aumentamos la probabilidad de crítico del compañero, lo cual está bastante, pero que bastante interesante, aunque no es el que más me gusta, pasamos al siguiente, vale, que este, de hecho, es más o menos parecido al que yo utilizo en el equipo que vais a ver aquí, vale, que vais a ver en el team building del próximo día, es muy parecido, aunque con algunos movimientos cambiados, con respecto a objetos, llamamos el Clear Amulet, o Amuleto Puro, vale, que nos sirve, básicamente, para que, como vemos aquí, dice que previene, que el usuario, es decir, el Pokémon que lo lleva, no reciba bajadas en estadísticas, esto viene muy bien, por el simple hecho, de que no te pueden intimidar, es decir, ahora mismo, vamos a encontrarnos muchísimo, vale, muchísimo, a Incinerroar, entonces, Incinerroar que viene con Parting Shot, y con Intimidate, no nos puede hacer prácticamente nada, vale, es decir, este Pokémon se puede considerar, entre muchos comillas, como Counter, sin error, en el sentido de que, incluso, si por algún caso, lo decimos, vale, si lo quieres tener como Counter, busca algo que le pueda vender un por dos, ok, vuelvo a repetir, como dije antes, tenemos Bulldoze, vale, que esto, bueno, 60 de potencia, cierto es que por stat, no tenemos nada para pegarle, y que sea Counter, vale, pero tenemos Earthquake, Terremoto, que si nos metemos un Dragon Dance, vale, con Terremoto, lo tumbamos, eh, ¿qué más podemos tener? creo recordar que había algún movimiento, bueno, el Pataleta, que básicamente podríamos hacer la misma jugada, con el Burning Bulwark, vale, no me salí ni el nombre, e incluso creo, vale, Double Kick, pero esto ni caso, vale, un movimiento tipo lucha, que ahí está, pero repito, tenemos algunos movimientos, principalmente de tipo tierra, para meterle, bueno, incluso también de tipo roca, para meterle un por dos, ahí sin error, y bajarlo prácticamente de un golpe, entre muchas comillas, si nos metemos algún Dragon Dance, por lo que podríamos considerarlo de esa forma, y repito, encima, no te puede bajar ataque físico, de una forma ni de otra, así que, ni tan mal, y tampoco te pueden quemar, por lo que el ataque físico de este señor, va a quedarse intacto, entre muchas comillas, prácticamente todo el combate, con respecto a Terra, más de lo mismo, Terra Dragon, y los movimientos, pues eso, protección de tipo fuego, en esta ocasión, el, es que no me acuerdo el nombre en español, de Raging Fury, vale, básicamente, el, enfado de tipo fuego, Dragon Dance, para bustearte, de forma tal, que no te van a poder bajar nada, vale, literalmente, no te pueden bajar nada, gracias al Clear Amoled, y el Dragon Club, para pegar por esta, repito, quería yo aquí, si no quiero este movimiento, le pondría, el, o bien el Flare Blitz, pero tener en cuenta, que ahora mismo, no tenemos forma de recuperar vida, por lo que, no nos renda tanto, o bien, el Temper Flare, de nuevo, quitando este movimiento de aquí, y poniéndole el Temper Flare, de forma tal, que me busteo un turno, me puedo proteger en el siguiente, volverme a bustear, o directamente bustearme, y pegar, sin más, y con respecto a reparto, he decidido llevarlo de esta forma, sin pensar mucho en, aguantará esto, no aguantará esto, simplemente para, repito, bustearse lo máximo posible, pegar lo máximo posible, y ser lo más rápido posible, además también, gracias a la habilidad, recordamos que, estos tres de aquí, e incluso también el siguiente, en estos cuatro primeros, vamos a verlos, digamos, orientados a jugarlos, con el día soleado, en caso de que, repito, no tengan, un, un, Energy Booster, normalmente vamos a utilizarlo, en un equipo de día soleado, o con, sequía, de forma tal que, entonces, aquí pasaríamos a tener 167, tener en cuenta, que habría que multiplicar, esta estadística, por 1.3, vale, es decir, aumenta en un 30%, lo cual está muy, pero que muy bien, y creo que se queda, en torno a unos, 205, 220, por ahí anda, entre 205, 220, lo cual está bastante, porque bastante bien, teniendo en cuenta también, repito, que se puede bustear, y además también, pegar por estar, está muy, pero que muy bien, ahora vamos a pasar, con un set, que si mal no recuerdo, vale, es muy parecido, al que me, voy a terminar utilizando, con Entei, porque, vale, Entei, quitando lo que viene, hacer a Flammariete, vale, Entei, aprende velocidad extrema, recordemos, que el, Dragonite, vale, se suele utilizar Bandit, con Tera Normal, y además también, velocidad extrema, ahora imaginarse, un Entei, con velocidad extrema, Bandit, Tera Normal, es que pega, unas castañas increíbles, ¿qué ocurre? Principalmente, lo siguiente, y es que, este señor, Flammariete, no aprende, aunque le llamamos Bandit, vale, bueno, no tiene nada que ver, pero no aprende, el, extreme speed, no aprende, extreme speed, esto traducido, significa que es, como, por así decirlo, vale, un Entei, pero de ascendado, entre muchas comillas, ¿no? Básicamente, porque podemos pegar, de todos modos, unas castañas increíbles, pero no tenemos, esa velocidad, por así decirlo, de más, vale, con extreme speed, porque no lo tenemos, y de hecho, quiero recordar, que no aprende, ningún movimiento, de prioridad, vale, estoy mirando aquí, a ver si encuentro alguno, pero creo recordar, que no, que por cierto, también importante, el Smart Strike, creo que era el cuerno certero, también lo aprende, y en lugar de Iron Head, lo podréis poner, por si por algún casual, hay un Pokémon travieso, que se sube, lo que viene a ser la, no recuerdo el nombre, el, la, joder, no me sale el nombre ahora mismo, la evasión, eso mismo, la evasión, vale, y además, también me acabo de dar cuenta ahora, de algo importante, y es que aprendes, que el Shot, esto aunque se traduce, pues básicamente, en que pega de dos a cinco veces, lo podemos incluso utilizar, con dado trucado, y no va a bajar, en un nivel la defensa física, pero además, no subirá en un nivel la velocidad, pero bueno, igualmente teniendo a Dragon Dance, creo que no nos renda, vale, volviendo a lo que viene a ser el tema, de Flamariete con Choice Band, lo vamos a llevar con, el enfado de tipo fuego, básicamente esto, vale, el ataque físico que tiene este señor, vale, 183 de ataque físico, vale, una barbaridad, más el Protosíntesis, más Lavande, creo que se queda con un ataque físico, descomunal, vale, una maldita barbaridad, teniendo en cuenta que eso, que el ataque físico, le va a subir en un 1.5, es decir, ya tenemos 1.3 más aquí, vale, un 30% más, que serían como unos 40, 50 puntos, casi aproximadamente, más, más Lavande, teniendo en cuenta, 120 de potencia, si por algún casual tenemos el Sol, es que va a pegar unas castañas bárbaras, además también Iron Head por cobertura, Earthquake y Dragon Claw, también algo importante, es que podemos sustituir, vuelvo a repetir, movimientos por, algunos que nos puedan venir bien, por ejemplo, el Dragon Claw, cambiarlo mejor por el enfado, o bien, pues por ejemplo, el Skate Shot, en caso de que, queramos ser incluso más rápidos, y que además también, no te igual perder esa, digamos, defensa física, aunque igualmente, repito, a mí, no me convence demasiado, y con respecto a EV, prácticamente, pues estos 5-2 en ataque físico, los 5-2 en velocidad, y naturaleza, podríamos cambiarlo, en lugar de Adamant, poder llevarlo Jolly, para intentar aprovechar, lo máximo posible, esta velocidad, pero igualmente, Adamant, nos va a permitir pegar, unas portas, bastante más interesantes, y además también, de normal, vale al menos, donde lo he estado practicando yo, lo he llevado con un equipo, el cual tiene Tailwind, o alguna forma de hacer Speed Control, por lo que, me da igual que tenga 143, porque, casi siempre, voy a poder, Speed Controlear, buena palabra, la verdad, hacer Speed Control a rival, o bien meter un Tailwind, o cualquier otra cosa, básicamente, no voy a pegar, casi nunca, de últimas, pero igualmente, en caso de que lo hagamos, también tenemos, vuelvo a repetir, al igual que he dicho, durante todo el vídeo, un Bulk bastante interesante, y ya pasando, el último de todos, vale, venimos a el Energy Booster, en este caso, digamos que sí, que lo he intentado, repartir un pelín más, con respecto a UV se refiere, para pues, hacerlo, un tanto más polivalente, me explico, vale, tenemos el Booster Energy, importantísimo, para activar, la habilidad Protosíntesis, de forma tal, que podamos aprovechar, y meter cualquier otro clima, o directamente, no meter un clima, vale, e incluso, si consumimos el Booster Energy, y tenemos un compañero, que mete el sol también, pues oye, no nos viene mal, porque sacamos el Pokémon, con Booster Energy, lo consume, lo podemos cambiar tranquilamente, meter el clima, y ya luego meter a este Pokémon, pero bueno, como digo, aquí ya dependerá de cada uno, la habilidad la misma, el teratipo, el mismo, prácticamente, y los movimientos, pues se podría decir, que es una mezcla, entre, entre estos, y estos de aquí, más o menos, perdón, entre este, y este de aquí, ¿por qué? pues básicamente, por lo siguiente, tenemos, el Burning Bulwark, vale, que lo que hace, vuelvo a repetir, cada vez que nos intenten pegar, con un movimiento de contacto, lo va a quemar, y los movimientos que hacen daño, nos protege, de los movimientos de estado, no nos protege, es decir, nos pueden meter una espora, nos pueden meter, un paralizador, un Onda Trueno, lo que quieran, pero, los movimientos que nos hacen daño, no nos tocan, Temper Flare, básicamente, más o menos, misma idea, por así decirlo, Dragon Claw, y Iron Head, ¿por qué? básicamente, por cobertura, y además, también por cubrir, ese teratipo, y además, si venimos aquí, la repartición de V, voy a explicarlo, un poquito por encima, y es que la que tenemos, nos permite aguantar, un poquito más, ¿vale? un poquito más, no digo que nos vaya a permitir, aguantar una barbaridad, pero un pelín más, podemos incluso utilizar, de compañero a Sinistra, y aprovecharlo también, para aguantar lo máximo posible, y pegar lo máximo posible, y con el Booster Energy, nos vamos a aumentar, el ataque físico, ¿vale? que básicamente, pues sería algo más o menos, parecido a este, a este de aquí, ¿vale? a este señor de aquí, quedándonos, pues aproximadamente, con unos, eso, unos 205, si la memoria no me falla, unos 205 puntos, o cerca de 200 puntos, ¿vale? por ahí anda. Entonces, ¿qué me permite hacer esto? pues, boostearme, gracias al Booster Energy, poder ir desgastando al rival, y protegerme, de forma tal que, vuelvo a repetir, cuando me vayan a pegar, repito, es un movimiento característico, este señor, y prácticamente siempre lo va a llevar, de hecho, a no ser que sea Banded, o Scarf, o cualquier cosita así, es la única ocasión, en la que no lo vais a ver, con este movimiento, el Temperflare, Madre mía, ya no me salió en el nombre, pues permite pegar por Stab, el Dragon Club igual, y el Iron Head, digamos, que es el movimiento que podríamos cambiar, de forma tal que, pues podamos aprovechar más, el Temperflare, e incluso el Temperflare, también lo podríamos cambiar, por un Flare Blitz, pero, vale, el Iron Head, yo lo que haría, incluso sería, vale, quiero aprovechar lo máximo posible, el Stab de este bicho, y poder pegar con este movimiento, 150 de potencia, utilizo Stone Edge, también Iron Head, por Stone Edge, vale, que tiene también, un alto ratio de crítico, vale, 100 de potencia, no está mal, pero un 80% de precisión, esto, si tenéis la suerte que tengo yo, probablemente, de cada 10 veces que peguéis, en 5, vais a fallar, o sea, sin más, o sea, tiráis 5 veces, perdón, 10 veces de Roca Filada, y vais a fallar 5, o sea, con la suerte que tengo yo, entonces, este movimiento, pasaría también a ser, 150 de potencia, además también de, la posibilidad de hacerlo, con el Burning, Bulwark, como dije antes, e incluso también, repito, podemos utilizar el Iron Head, el Smart Strike, que tenemos por aquí debajo, aquí está, etcétera, 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 vuelvo a repetir, esto, la verdad es que, por lo poquito que lo he probado, no va mal, vale, puedo aguantar un pelín más, algún compañero que meta Tailwind, y te aprovechas, para ser incluso más rápido, que muchos Pokémon que tienen, normalmente una velocidad bastante rápida, vale, como puede ser en el caso de Rey L, que bajo Tailwind, es más rápido, eso sí, a no ser que te meta, lo que viene a ser, un Electrotela, que por eso mismo, es por lo que este de aquí, es mi favorito, el de Clear Amulet, es mi favorito, básicamente, repito, porque no te pueden bajar nada, ni la velocidad, ni ataque físico, nada de nada, básicamente, gracias a el amuleto, y nada, simplemente, espero que os haya gustado, más o menos, ha sido un análisis bastante breve, he explicado lo máximo que he podido, lo mejor que he podido, habéis visto, pues, todas las estadísticas, las posibilidades de jugarlo, pues, principalmente, o bulk, o para pegar lo máximo posible, siendo más rápido, aguantar un poquitito más, ayudándose con el compañero y pegar, etcétera, 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 además también de, digamos, de tocar los huevos, bajando estadísticas, e incluso, pues, pegar, repito, lo máximo posible, busteándose incluso. Como digo, es un Pokémon bastante interesante, cierto es que, Medami, que no va a durar mucho, en el meta, en el sentido de, no va a ser, por ejemplo, como Renilabon, que cuando llegó al meta, pues, ahí se quedó, como Incinerroar, que llega al meta, y ahí se queda, por ejemplo, Sinistria, ahora mismo, es un Pokémon que se usa muchísimo, básicamente, por su habilidad, y además también el bulk que tiene, que es una barbaridad, pero yo creo que este señor, sintiéndolo mucho, no sé si va a durar mucho, Medami que no, básicamente, por las coberturas que se ven actualmente, en el meta, porque como digo, hay mucho dragón, mucha tierra, mucha roca, hay Pokémon que, digamos, la función que tienen, o que tiene este señorito, vale, el flamariete, la pueden ejecutar un poquito mejor, el hecho de bajar velocidad, lo puede hacer otro, bajar ataque, lo puede hacer otro, la habilidad, pues, viene bien, eso sí es cierto, porque te pueden bustear un poquitito, básicamente, pues, siempre, lo cual no viene mal, pero también hay otros Pokémon que tienen, incluso, esta habilidad, que también la pueden aprovechar, como puede ser, el caso de Flutermain, que es un Pokémon que pega, increíblemente, aunque cierto es, repito, que puede hacerle contra a muchos Pokémon que tenemos actualmente en el meta, como no, y nada, como digo siempre, espero que os haya gustado, o sea, si puedes dejar un like, un buen comentario, y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.